¡Suscríbete! Pero además de compartir las emisiones de noticias, usted que nos ve debe darle like, debe darle like, ¿por qué? Porque así más gente se va a enterar de estas informaciones, más gente estará viendo en noticias. Así que esperamos que usted le dé like a estas informaciones que estamos difundiendo por aquí. Miren, ahora vamos a pasar a un caso que yo lamento mucho tener que darlo, pero por suerte, por suerte puedo darlo. Bueno, señores, en el día de ayer, eso de las 6 y 15, 6 y 20 de la tarde, una patada de la empresa Victorina, esa patada que ustedes ven ahí, impactó nuestro carro, chocó nuestro carro de mala manera. Y chocó nuestro carro y la patada, o el conductor de la patada, en vez de detenerse, a ver qué pasó, a ver si hay algún herido, con ese impacto que le dio a ese carro, pues el hombre lo que hizo fue, después que le dio al carro por el lado del conductor, este hombre que iba transitando por la avenida 27 de febrero, cerca entre las avenidas Isabel Aguiar y Luperón, pues él, en vez de detenerse, yo, cuando me impactó, lo que a ti no es, a irme a la derecha para pararme, y esperar que el hombre se pare también para, verdad, pero que va, yo me paro, y miren, el hombre siguió, siguió transitando como si nada hubiese pasado, es esta, esa, esa patada, siguió como que nada estuviese pasando, después, después que me impacte este carro, que le da ese carro de esa manera, entonces, sigue transitando como que nada ha ocurrido, y yo, que lo veo que sigue, bueno, porque yo, lo que hice fue, caerle atrás para ver si, si ubico el vehículo y le tomo la placa, y lo que, porque el hombre va y toma, entonces, rumbo a la avenida, o la carretera, 6 de noviembre, cuando tomó 6 de noviembre, pues, yo, precisamente, tomé esa ruta, porque por ahí era que iba, yo iba, yo iba a transitar, 6 de noviembre, cuando estábamos llegando el peaje allá, acaso a ver la patada que va llegando, yo, aquí es, y allá, llegando al peaje, de la carretera 6 de noviembre, logré alcanzar, ese vehículo pesado, y pude hacerle la foto, la foto, la foto que ustedes pueden ver, en donde se identifica, que es una patada, de la empresa Victorina, una patada, de la empresa Victorina, la ficha 8, impacta nuestro carro, en la avenida 27 de febrero, entre las avenidas Luperón, e Isabel Aguiar, se va de la escena, sin importarle que pasó, sin importarle nada, y nosotros tuvimos que perseguirlo, para poder ver quién fue que nos chocó, y quién nos dejó, en nuestro carrito, en mal estado, esos dueños de Victorina, tienen todos los cuartos del mundo, y lo que son es unos abusadores, porque eso, la culpa de que, de que, empresas, tengan choferes que actúen de esa manera, como actuó ese, es porque los dueños, de esas empresas, son así, y no le duele nada, ni nadie, ¿cómo es posible, que un chofer de una patada, en una avenida de Santo Domingo, impacte un carro, y no atine a pararse, sino a buscar una autopista para irse? Eso, es porque cuentan con alguna protección de esa empresa. Yo espero, que los ejecutivos, o los dueños, de Victorina, me paguen, por lo menos, los daños, ocasionados, a ese vehículo, que es lo único que yo tengo, para transportarme, y que lo he comprado, con mucho sacrificio. Yo espero, que ellos, paguen esos daños. Mientras, no, paguen, yo voy a estar reclamando, por aquí, que es la forma, que yo tengo, para hacerlo. porque si yo voy a los tribunales, es a ponerme de relajo, con esos ricos, miren, como es que andan, chocan, y se van, porque son los dueños de este país. Ahí había, un agente de Amea, había agente de toda parte, y nadie, a ti no, a donde te dieron zapatán, siguió, como si tal cosa, yo creo que hasta, hasta le abrieron el paso, para que se fuera más rápido. Pero, por suerte, yo pude, seguirlo, y le hice, la foto, que había que hacerle, para que la población vea, que esta patana, esa patana, con la ficha 8, de Victorina, nos impactó, nos chocó. Yo no voy, ni siquiera, a hablar, del certificado médico, ni nada de eso, porque saben, que siempre que chocan, por atrás a uno, como que le deja, un dolor en el cuello, y todo esto, pero, vamos a obviar eso, que me reparen el carro, si ustedes conocen, alguien conoce a alguien, de Victorina, dígaselo, dígale que ellos tienen, una patana, imponiendo un terror, en la calle, ya cuando usted vea, un vehículo de Victorina, mire, cuídese, cuídese, porque por suerte, yo estoy aquí, para contarlo, pero quien sabe, cuantas otras personas, han sido impactados, por vehículos de esa compañía, y se han ido, así como se fue ese, se fue, y cuando yo le tiré la foto, en el peaje, no quiero usted saber, lo que me moció ese señor, desde luego, yo no voy, ni a discutir, ni a pelear con él, porque si me pongo, a pelear, o a discutir con él, somos iguales, entonces, yo lo que hice fue, que hice la foto, y ahora la tengo ahí, y la estoy colocando, por los medios, que yo, tengo a mi alcance, que la gente de Victorina, se hagan los chivos locos, está bien, el primer paso, es dar a conocer, el primer paso, es dar a conocer, que anda un terrorista, manejando una patana, de Victorina, el segundo paso, ya, será diferente, el primero es ese, que la gente tenga cuidado, con esa patana, de Victorina, que anda imponiendo, el terror, en las calles, de, Santo Domingo, ojalá, ojalá, que se pueda, hacer algo, para evitar, que cosas como estas, sigan ocurriendo. Pero,